¡Vamos a la hermana! Las últimas horas, Wendy Guevara y Nicola Porchela acapararon la atención de las redes sociales tras su encuentro en el Festival de Música Urbana Flowfest. Ambos miembros del Team Infierno revivieron especulaciones sobre un posible romance, generando interés entre sus seguidores. Hace un tiempo, estos influencers ganaron popularidad por participar en la Casa de los Famosos México. Donde surgieron teorías sobre una relación amorosa debido a la gran conexión que mostraron durante el reality. A pesar de afirmar en repetidas ocasiones que solo tienen una fuerte amistad, las acciones de Wendy y Nicola han hecho que sus seguidores piensen lo contrario. Aquellos que los han apoyado como pareja incluso los han bautizado como buen cola. En el Festival Flowfest, celebrado en el autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, ambos influencers tuvieron una interacción cercana con sus fanáticos presentes, atrayendo la atención de manera notable. A pesar de la variedad de artistas en el escenario, fueron Wendy y Nicola quienes capturaron la atención al compartir un beso a solicitud de sus seguidores, generando especulaciones sobre si realmente hay un romance entre ellos y si buen cola se hizo realidad. El beso fue captado por múltiples cámaras de fanáticos y se volvió viral en plataformas como X, antes Twitter y TikTok. Los comentarios de los seguidores expresaban emociones positivas. En cuanto a la situación sentimental de Wendy Guevara, después de dejar la Casa de los Famosos México, había mencionado continuar con su relación controversial con Marlon Colmenares, aunque ha defendido su soltería en diversas ocasiones. Sé de los rumores, pero no hay problema. Soy soltera y puedo estar con quien quiera. Desde entonces ha afirmado su soltería, desmintiendo cualquier relación con Nicola Porchela. Gracias por ver el video.